Sonríe, te hace bien, muéstrale a todos que eres fiel No hay engaño, solo pasión, donde caminas nace una flor En suelos ácidos, con escasez, traes la lluvia bajo tus pies Sonríe, sonríe, baby Sonríe, que te hace bien, sentirte amada, sin interés La vida trae, amores viudos, cuando las aves, vuelan sin rumbo Detrás de ti, hay una historia, que has convertido en amor y gloria Sonríe, sonríe, amor por ti La vida trae, amores viudos, cuando las aves, vuelan sin rumbo Sonríe, sonríe, amor por ti, hay una historia, que has convertido en amor y gloria Sonríe, hoy vuelas libre, no hay barreras, no existen límites No te interesa, la sociedad, que se sumerge en mediocridad Miras al frente, y ves intensa, que importa el mundo, y lo que piensas sonríe Sonríe, baby Sonríe, baby Sonríe, baby Sonríe, hoy por ti Sonríe, te hace bien, muéstrale a todos, que eres fiel No hay engaño, solo pasión Donde caminas, nace una flor En suelos ácidos, con escasez Traes la lluvia, bajo tus pies Sonríe, oh yeah Sonríe, baby Sonríe, que te hace bien, sentirte amada, sin interés La vida trae, amores viudos, cuando las aves, vuelan sin rumbo, detrás de ti Hay una historia, que has convertido en amor y gloria Sonríe, sonríe, amor por ti Sonríe, hoy vuelas libre, no hay barreras, no existen límites No te interesa, la sociedad Que se sumerge en mediocridad Y hasta el frente, eres intensa Importa el mundo, lo que piensas sonríe Sonríe, hoy por ti